¡Eh, chaval! ¿Quién? ¿Yo? Sí, te hablo a ti, alma de cántaro. Oye, no me digas que no lees cómics. No, yo no leo cómics. Pero esto no es forma de vivir, Zenutrio. Empieza a leer cómics y verás como tu vida mejora en todos estos aspectos. ¿Que me baneáis del foro? Pues crearé mi propio foro, con casino y prostitutas. ¡Eh, friki! Dame el dinero. Solo llevo esto. 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 Esto está todo guapo. ¡Mañana quiero el siguiente! No me puedo creer que nos hayamos conocido porque a los dos nos gustan Manara y Adam Hughes. ¿Que cuáles son los cuentos más famosos de Chaucer? Por favor, los cuentos de Canterbury. ¿Es que no habéis leído Sandman? En fin. ¿Tiras? Vale. ¡Oh, literatura! ¿Te la leo yo? ¿Qué animal fue protagonista de las aventuras escritas e ilustradas por Beatrix Potter? Por favor, Perico Conejo. ¿Es que no habéis leído historia de una gata mala? ¿Tiras tú? Te la leo. Omni-gold. Hola. ¿Qué estás leyendo? ¡Una mujer! Hostiere de cebollaュ... ¿Ona mujer? ¿Te la leo? ¿Te la leo? Trabapper, Larry? ¿Te laas? ¿Te la la leo? ¿Te la la leo? ?